Que se quiera hacer presente un ratillo, igual ahorita podemos escuchar como castea alguien que si conoce un poco el juego amigo Ahí lo tenemos de nuevo, viene el cabritasodapop con la lanza simple Ahí vamos a ver como le va, cabritas que lo manda a volar un poquillo Sigue de nuevo sodapop, de momento estamos en la región del soda, entonces ahí puede aprovecharlo, puede tener una buena ventaja ahí Soda que se intenta aventar con todo, ahí a doble mano mi hermano Ahí estamos de nuevo con el soda, cabra pro que está sufriendo, ya perdió la primera vida amigos Ya sodapop tiene una buena ventaja en este momento Dice la que viene, que estoy yo, pero lo haré con los nombres de los personajes No hay problema, no hay problema, tú dale Pero si va, la siguiente pelea, o sea, la siguiente de ellos dos o la siguiente de otras personas Tú dime, tú dime De ellos dos, órale pues Ahí lo tenemos amigos Vamos de nuevo con el cabrita que ya está a punto de quitarle la primera vida a sodapop Está ya en números bastante rojillos, nada más que el cabra está en una severa desventaja en este momento Pero les recuerdo, vamos a tener que tener a consideración amigos El daño que hacen cada quien como visitante Hay que tener ese dato porque el que sea el mejor visitante Va a tener la oportunidad de jugar la siguiente partida como local, ok Vamos ahí de nuevo sodapop Falla De momento el cabra aguantando Aguantando como los dioses Sigue de nuevo, ahí viene de nuevo el cabrita Sodapop que está presionando bastante, bastante fuerte Cabrita ya le quitó una vida Ahí está sodapop En dos vidas cabra, en una vida Pero naranja ya a punto de perder el cabra en este momento El moraira Ya se ve difícil para el amigo Sodapop parece ser que se va a llevar el primer puntito A ver, a ver, a ver Ahí estamos, listo Vamos entonces con esto Se termina amigos 1-0 favorable para sodapop Que aprovecha la localía Y se lleva el primer punto Segunda partida Narrada por nuestro compadre Eljaner Vamos a ver como nos va en esta segunda partida Le dejamos el micrófono compadre Empieza la pelea Ambos bastante agresivos Para el control del arma Vemos que Brianna intenta campear el arma Para generar ese daño Que puede generar la ventaja Pero el Rayman no se deja Intentando tener el control de la zona media del mapa La Brianna bastante agresiva Intentando hacer de que se gaste el dash Para poder cazarlo y generar aún más daño Vemos que el Rayman está perdiendo En cuestión de daño Y vemos que está jugando La Brianna de una forma bastante vertical En el bordillo Para intentar sacar el Rayman Intenta spamear un poco Para hacer que la Brianna Para ver si puede cazarlo la Brianna Pero la Brianna está bastante pendiente De los movimientos del Rayman Haciendo que logre Ok Los dos con Aya Esta vez Uy Tengo que aceptar que estoy un poco nervioso No esperaba cazear esta partida Pero vemos como ambos están intentando Están intentando cazarse Vemos que el Rayman Hace un golpe fuerte Neutral No logra conseguir nada Vemos que la Brianna Puede mandar Y está castigando Todos los movimientos del Rayman Logrando así sacar la primera vida Y vamos a ver si puede conseguir La ventaja del daño Para cuando mande la primera vida Puede intentar finiquitar la pelea Vemos que el Rayman Con esos golpes Que son relativamente lentos Del personaje Intenta castigar a la Brianna Cuando intenta volver al mapa Vemos que la Brianna Vuelve y castiga Pero esta vez El Rayman Tiene la ventaja del bordillo Y la Brianna Está a punto de perder Su primera vida Intentando El Rayman Intentando cazarla Pero no lo logra Está cubriendo la entrada No lo hace de la manera Más eficiente Y es castigado Por esa Brianna Que vuelve y domina El centro del mapa Pero automáticamente Es rechazada por ese Rayman Que intenta Intenta finiquitar La primera vida De la Brianna No puede lograrlo Hasta ahora Con un golpe leve Que con El crítico De ese rojo Que la Brianna Ya no aguantaba Ningún golpe Logra Quitarle su primer stock Y la Brianna Ya tiene bastante Ventaja de daño Vemos que La Brianna Y el Rayman Intenta casarse Intentando una pelea De altura Que la verdad El que logra dar El primer golpe Puede ganar Con más facilidad Vemos que la Brianna Castiga tirando el arma Ese golpe fuerte De una muy diferente A foda gringo Totalmente O casi en blanco La Brianna Y está recibiendo Mucho daño La Brianna Está técnicamente Con el control total De la partida Pero el Rayman Jugando en el bordillo También es un personaje Bastante peligroso Debido a que Suele ser un personaje Que se puede jugar Muy verticalmente Pero la Brianna No le da chance De entrada Con esos remolinos Hacia arriba Y hacia abajo Y castiga Su tercer stock Campeando el arma De una forma Bastante eficiente Ahí lo tuvimos Mis hermanos Pues el cabra Acaba de quedar eliminado Dos a cero Sodapop Se lleva Esta serie Y avanza De esta manera A la siguiente ronda Sodapop